¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un cacharrito con el cual tengo que deciros que no os dejéis engañar por su tamaño. Y es que esta pequeña máquina lleva un disco duro de 512 GB, 16 GB de RAM y un procesador AMD Ryzen. Vamos a echarle un vistazo en profundidad, a hacerle unos test, a probar su rendimiento en juegos. De momento voy a adelantaros que aparte de la capacidad que tiene para mover videojuegos, este cacharrito esconde un arma secreta. Y es que hay muchos títulos muy populares que son realmente jugables. Soy Gabetec, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Hoy tenemos por aquí el mini PC Chewy Ubox. Vamos a comenzar desempaquetando lo que viene en esta caja con una presentación bastante limpia. Al retirar la tapa lo primero que nos encontramos es esta pequeña cajita con la tarjeta de garantía, una pequeña etiqueta con un certificado de calidad y el manual de instrucciones que nos viene en tipo mapa del tesoro que ya sabéis vosotros que una vez que lo desplegáis no hay manera de volver a cerrarlo de la misma forma. Protegiendo este mini PC tenemos este corcho protector, pero antes vamos a echarle un vistacito a la caja con algunos accesorios a ver qué nos encontramos por aquí. Esta bolsita con tornillos y pletinas que estáis viendo por aquí sirven para acoplarlo a la parte trasera de un monitor ya que es compatible con soporte VESA 100. Por aquí tenemos el transformador de corriente de 95W que nos servirá para alimentar a este cacharrito y tengo que decir que la primera sensación que recibo es que se nota que son materiales de buena calidad. Ahora vamos con este mini PC, por aquí no hay nada más, y aquí tenemos este cacharrito con un peso de 650 gramos construido en plástico, policarbonato y metal, el cual tiene en su interior un procesador AMD Ryzen 5 6600H, una GPU AMD Radeon 660M acompañados de 16 GB DDR5 a 4800 MHz, botón de encendido, jack de 3.5 para conectar unos auriculares con micrófono, USB tipo C 4.0 de hasta 40 Gbps. No os dejéis engañar porque esta es el arma secreta de este cacharrito, y es que aquí podríamos conectar una tarjeta gráfica externa que combinada con la potencia de la CPU de este cacharrito nos permitiría ejecutar juegos AAA del estilo Cyberpunk, Hogwarts Legacy y otros títulos de carga pesada y podría moverlo sin ningún tipo de problema, pero ya digo, utilizando una tarjeta gráfica externa. Esto combinado con esa memoria RAM DDR5 a 4800MHz, es cierto que es una muy buena combinación, el mayor problema está en el precio de esas tarjetas gráficas externas, y es que solamente un dock para montar una tarjeta gráfica convencional puede partir de precio base de entre 200 y 300€, a lo que habría que sumarle el precio de la tarjeta gráfica. Si en algún momento consiguiera hacerme con algún tipo de estas tarjetas gráficas, podríamos hacer una prueba, pero os aviso que creo que eso va a ser muy difícil. Aún así, con el procesador gráfico 660M que lleva integrado, este cacharrito tiene capacidad y potencia para mover otro tipo de juegos no tan pesados, pero no menos interesantes. Ahora lo veremos. Y dos USB 3.2 de segunda generación. Y esta rejilla de ventilación. Ahí podemos ver una de las rejillas de ventilación lateral, la rejilla de ventilación trasera principal, dos USBs, uno 2.0 y otro 3.2 de segunda generación, dos salidas de vídeo, una DisplayPort 1.2 y un HDMI 2.0, dos tarjetas de red, Realtek RTL8125 Gaming 2.5 Gigabit, con una tarjeta inalámbrica Gigabit para el Wi-Fi Realtek 8852BE Wi-Fi 6 con Bluetooth 5.2. Aquí en este lateral podemos ver otra rejilla de ventilación, y es que es cierto que este cacharrito necesita refrigerarse. En la parte inferior tenemos las roscas para colocar ese soporte VESA y otra gran rejilla de ventilación principal en la que podemos ver ese ventilador de turbina que mantendrá fresquito a este cacharrito. A mi parecer es bastante bonito con el aliciente de ese tamaño tan reducido, con unas dimensiones de 128 x 130 x 57 milímetros. Esto es una pequeña comparación con este teléfono Xiaomi Mi 8 para que os hagáis más o menos a una idea del tamaño súper reducido que tiene. Podemos retirar esta carcasa superior sin ningún tipo de esfuerzo, ya que viene sujeta con imanes y un pequeño clip. También podemos retirar esta tapa metálica que a su vez hace de disipador de calor del disco duro con estos pads térmicos. En este caso solo estamos utilizando uno de ellos ya que solo viene uno instalado, pero podríamos instalar un segundo disco duro hasta un tera de almacenamiento entre los dos discos. Ahí podemos ver ese hardware al que ahora le haremos algunas pruebas de rendimiento a ver qué tal se comportan esa segunda bahía para instalar un segundo disco duro y ese socket para meter una segunda memoria RAM ya que estaría muy bien porque es compatible con Dual Channel y eso agilizaría y haría este mini PC un poquitín más rápido, pudiendo instalar hasta 32 GB de memoria RAM DDR5 4800 si queremos aprovechar bien ese Dual Channel. Ese pequeño conector que veis ahí es un conector de 5 voltios que nos serviría para acoplar un pequeño ventilador y hacer un poquito más fresquito este mini ordenador. Y la verdad, mi consejo es que si tenéis la oportunidad, se lo instaléis. Y es que este mini PC, ahora lo veréis, a altas cargas de trabajo es bastante calentito. Para acceder a la otra parte del mini PC habría que retirar estas patitas de goma y ahí podríamos acceder a la tornillería. Y después de todo esto vamos a poner a prueba este cacharrito. Y lo vamos a hacer comenzando con una prueba de tiempo de arranque. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de cuento y muchas cosas más y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba a escanear con tu smartphone ese código QR. Y seguro que las generaciones más jóvenes os preguntáis qué sentido tiene hacer esta prueba, pero creedme que si sois milenarios como yo, recordaréis este tipo de sonidos. Y en solo 11 segundos nos encontramos en el escritorio. ¿Y alguno de vosotros sabe decirme de dónde procedía ese sonido? Al entrar en información del sistema podemos ver esas características de hardware, así como que tenemos un sistema operativo Windows 11 con la última versión 24H2 completamente activado y listo para su uso. En la prueba de ancho de banda de esas tarjetas de red 2.5 gigabit Ethernet podemos ver que está tirando del máximo ancho de banda que tengo contratado que es 1 giga. Y es que estas tarjetas permitirían hasta 2.5 gigas vía cable. Y en la prueba de esa tarjeta Wi-Fi 6 podemos ver ese máximo de descarga y de subida que está genial. En la prueba de rendimiento de ese procesador Ryzen 5 6600H con el Cinebench 24 podemos ver cómo obtenemos 542 puntos posicionándonos por encima de ese i9 9880H y por debajo de ese Apple M1 Max. En la prueba mononúcleo hemos obtenido 86 puntos posicionándonos por encima de ese Intel i7 1280P y por debajo de ese Ryzen 7 5800X de 8 núcleos. Y la puntuación obtenida en esa proporción de multiprocesamiento es de 6,30 puntos. En conclusión es algo que no está nada mal teniendo en cuenta que es un procesador de gama media baja. Profundizando un poquito, en este Ryzen 5 6600H mediante CPU-Z podemos ver que es un procesador de arquitectura Zen 3 a 3,3 gigaherzios con un máximo de 4,5 gigaherzios con 6 núcleos y 12 hilos, memoria caché L3 de 16 megas y 3 megas en la memoria L2. Y aunque teóricamente según el fabricante este procesador tiene un consumo máximo de 45 vatios, aquí podemos ver cómo tiene un consumo de 54 vatios. Con respecto a los gráficos integrados tenemos un procesador AMD Radeon 660ME que se compone de 6 núcleos y 384 shaders a 1,9 gigaherzios. Una cosa que quiero aclarar es que este procesador no tiene memoria propia, así que hará uso de 2 gigas de esos 16 que tenemos de memoria RAM. El disco duro de 512 gigas que lleva integrado M.2 PCI 3.0 nos aporta muy buenas prestaciones teniendo en cuenta que es un disco duro bastante sencillo y barato. Cabe recordar que tenemos la posibilidad de ampliar esa memoria hasta 1 TB. Hablando de la memoria RAM aquí sí que tendríamos un pequeño problema y es que al solo tener una tarjeta estaríamos desaprovechando ese dual channel. Esto es algo que en tareas ofimáticas, tareas de reproducción de vídeo, un uso básico no vamos a notar. Pero a la hora de reproducir ciertos juegos poco pesados en los tiempos de carga sí que vamos a notar un poquito. Como os comentaba, si tenéis la posibilidad de añadir esa segunda memoria para utilizar el dual channel, mejorará el rendimiento. Estas son las temperaturas obtenidas después de todas las pruebas que le hemos hecho. Aclarar que se ha calentado bastante más que haciendo las pruebas ahora con los juegos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no vais a estar haciéndole benchmark 24 horas no tenéis que preocuparos en principio por las temperaturas. Eso sí, también si podéis añadir ese pequeño ventilador es un plus. Esto que vais a ver ahora son unas pequeñas muestras de reproducción de vídeo. Como habéis podido ver está configurado a 3840 x 2160. Y es que ese procesador gráfico AMD Radeon 660M tiene la capacidad de reproducir vídeo hasta un máximo de 4K a 144 Hz. Eso sí, en tareas de ofimática y reproducción de vídeo en videojuegos es otra cosa. Y hablando de vídeojuegos que sé que muchos lo estáis esperando, vamos con ello. Comenzando con el Fortnite con una configuración gráfica, media, baja, hemos conseguido unos 60 FPS estables en todo momento. Y como podéis ver en la parte superior izquierda, aunque lo estoy poniendo a cámara rápida para que esto no se eternice y porque yo tampoco es que sea muy bueno jugando a esto, podéis ver que funciona muy bien. Evidentemente no son gráficos de la NASA, pero es que este mini PC se puede conseguir por unos 230 a 250 euros. Si no lo conseguís con códigos descuento y demás que podría salir incluso más barato, yo creo que está genial para ese precio. Y por cierto, me he creado un canal dedicado a los videojuegos porque aquí donde me veis sí que es cierto que me gustan mucho, donde comenzaré a subir todo tipo de gameplay y simuladores. Así que os invito a uniros y nos vemos por allí. Ahora vamos a probar el Genshin Impact en configuración gráficos bajos. Va genial, teniendo en cuenta que la carga gráfica aquí, al haber más elementos, el renderizado es mayor, rara vez baja de 60 FPS. Me imagino y me supongo que cuando haya combates pesados, a lo mejor se viene abajo un poquito más o tal, pero lo dudo. Dudo que vaya a ser algo realmente notorio, o sea, no que lo duden. Dudo que vaya a ser algo realmente notorio. Y como podéis ver ahí, no se mueve de esos 60 FPS. Ahora vamos a hacer algunos pequeños ajustes para intentar subirle un poquito más esa calidad gráfica. Y después de este ajuste, es cierto que hemos perdido entre 20 y 30 FPS a lo sumo. De los 30 a 35 FPS no baja. Pero también es verdad que la calidad gráfica ha subido bastante. Quizá vosotros no podéis apreciarlo del todo bien, porque estoy grabando directamente el monitor, pero es que tampoco puedo utilizar una captura directa desde el ordenador, ya que perdería muchísimo rendimiento. Y no tengo capturadoras externas. Ya me hubiera gustado a mí, hace 10 o 15 años, haberme podido jugar a algún jueguecito de estos con esta calidad gráfica y este rendimiento a este precio. Porque os aviso que yo me he pasado algún juego a 15 o 20 FPS. Este es otro juego que hemos podido probar y con una calidad gráfica. Media-baja no bajaba de 50 FPS. Qué recuerdos de ese Counter Strike 1.6 en el ciber. Y este es el juego que más problemas me ha dado. Y es que con todo absolutamente en bajo, no he conseguido hacer que subiera de 30 a 40 FPS. Quiero aclarar que todos los juegos se están ejecutando a una resolución de 1080 puntos. Ahora vamos con el Overwatch 2. Con una calidad gráfica. Con todo en bajo, no se mueve de entre 55 y 60 FPS. Lo que me parece que está genial. Es cierto que en este mini PC no podríamos ejecutar juegos como un Grand Theft Auto VI cuando salga, el Good War y otros títulos AAA muy pesados. Pero todo este tipo de juegos y otros, como el que estáis viendo en pantalla, otro single player o el Grand Theft Auto V, que también lo hemos probado. Pues yo creo que merece muchísimo la pena. Si hay algún jueguecillo que queréis saber si funciona, dejádmelo abajo en comentarios y cuando tengamos unos cuantos los probaré todos. Sed coherentes, a ver si me vais a pedir el Star Citizen. De todas formas, yo dejaré un comentario fijado donde iré añadiendo todos los juegos que he probado y su rendimiento. Y ahora contadme vosotros qué opináis de este mini PC. ¿Creéis que merece la pena? ¿Creéis que no? Mi opinión personal es que por este precio y el rendimiento que tiene, creo que merece muchísimo la pena. Sobre todo si lo vas a utilizar para un uso diario básico o fimática, reproducir algunos vídeos o jugar algunos juegos que no tengan muchísima exigencia. Muchas gracias por todo el apoyo que le dais al canal. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene con otro cacharrito. Y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal. ¡Gracias!